Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para que iniciemos la segunda clase ya de esta cuarta sección. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Ya estamos próximos a ir terminando este curso. Se nos alargó un poco, ¿verdad? Por la semana de vacación. Pero ya, ¿verdad? Ya pues esta semana ya lo tenemos que finalizar. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, Carlos. Y pues ya ahí vamos, ¿verdad? Ya esta semana, pues el día jueves, estamos finalizando. Les compartí por ahí hace algunos momentos, ¿verdad? Bueno, ya hace ratito, ¿verdad? Este, un libro de Excel en el que les tiene tres hojas para que podamos trabajar las tablas dinámicas de este día, ¿verdad? Ya que en la plataforma, pues el ejercicio que se descarga, si ustedes ya se fijaron, es el mismo de ayer, ¿verdad? Entonces, para que tengamos otra base de datos diferente en la que podamos trabajar, les compartí. Espero que ya la mayoría lo haya podido descargar. Se llama datos para tablas dinámicas y tiene tres hojas de cálculo. La primera es una base de datos bastante, bastante extensa. Veamos, tiene 1198, vamos a ver, a uno, sí, 1198, sí, 1198 menos uno, ¿verdad? Aquí es donde se encuentran los encabezados y lo demás, pues ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos bastantes datos para que hagamos diferentes tablas dinámicas en donde vamos a poder ordenar lo que son las tiendas, los productos, proveedores, categorías, ventas y meses, ¿verdad? La siguiente hoja que contiene este libro es la actividad 2, la cual debería de estar, ¿verdad? Para el tema de este día de personalizar las tablas dinámicas, ya que trae también en resumen, ¿verdad? Para elaborar cuatro tablas dinámicas de acuerdo a los criterios. Esta tabla de datos no es muy extensa, pero tampoco es muy corta. Tiene 140 quizás datos, ¿verdad? Acerca de país, competidor, disciplina y puntaje. Entonces, aquí vamos a elaborar estas cuatro tablas dinámicas de acuerdo a estos criterios donde nos piden la suma de puntos por deportista y la prueba, la suma de puntos por país y prueba, suma de puntos por país, deportista y prueba, la media que vendría siendo el porcentaje, ¿verdad? Ahí tenemos que ir a configurar el campo para sacar la media, la media de puntos por país y prueba. Y la siguiente hoja que contiene se llama filtro. ¿Se recuerdan que les dije, verdad? Ayer hablando de la segmentación, que es una forma de filtrar en las tablas dinámicas. Pues entonces aquí les compartí también esta base de datos que en cuanto a contenido, pues es bastante corta. Solo tiene unos 32 datos y tiene lo que son vendedores, productos, pagos, zonas y lo que vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Con la segmentación de fechas, pues es el campo de fecha, ¿verdad? Pero también contiene bancos y número de remesas, así es que también por aquí vamos a utilizar lo que son quizás de cada una de las tablas. Vamos a ir haciendo una, dos o de cada una de las hojas de la base de datos. Vamos a ir haciendo una, dos o tres tablas, ¿verdad? Y de nuevo recordarles que miércoles y jueves vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. Y para elaborar los gráficos dinámicos necesitamos, como requisito indispensable, tener una tabla dinámica. Entonces, de los que hicimos ayer, ¿verdad? Yo ya lo guardé, mañana voy a abrir ese libro para que ya partamos haciendo lo que son los gráficos dinámicos con las tablas que ya hemos elaborado, ¿verdad? Si más no recuerdo, en la plataforma tenemos aquí, bueno, ya con el día de ahora llevaríamos dos laboratorios, pero lo que me interesa ver es la plantilla de trabajo para el día miércoles, que me imagino que es la misma de las tablas dinámicas, pero ahora elaborando lo que son los gráficos dinámicos. Entonces, para que no perdamos el tiempo, ¿verdad? Y podamos avanzar un poco más, además que mañana vamos a ver el examen, ¿verdad? Para los que estén conectados, ahí quizás tipo ocho y media antes de terminar, porque a veces a última hora pues corriendo, ¿verdad? No, mejor a las ocho y media hacemos una pausa en la clase, en lo que estemos viendo, y vamos a ver el examen final para que aprovechemos, ¿verdad? Ya que mañana es el día en que se tiene que hacer, pues así dejamos ya eso terminado, ¿verdad? Y ustedes pues avancen también con el laboratorio tres, porque tampoco puede quedar este para el día jueves. Mañana es requisito que todo esté terminado ya en la plataforma, ¿verdad? También en las tablas dinámicas quiero mostrarles, ¿verdad? Lo que es crear las tablas dinámicas teniendo la base de datos en libros externos, ¿verdad? Ahora únicamente el libro donde usted quiere crear la tabla dinámica, pero no le interesa tener ahí los datos. Entonces eso se llaman tablas dinámicas con datos externos, y eso lo vamos a hacer en la plantilla que... Veamos, en la plantilla que ustedes descargan este día. Yo acá la tengo, miren, es la misma, ¿verdad? Que descargamos el día de ayer. Entonces aquí lo que voy a hacer es agregar una nueva hoja, y aquí voy a crear mi tabla dinámica con datos, con un libro, ¿verdad? Que ni siquiera a lo mejor pues tenemos abiertos. Ahí lo vamos a, únicamente vamos a extraer de la hoja que nosotros queremos hacer esa tabla dinámica. Entonces tenemos bastante trabajo, vamos a comenzar. No sé si hay preguntas, comentarios o algo, ¿verdad? Por ahí, y si todo está bien, buenas noches por aquí. Ya había mencionado, ¿verdad? María José, que ya nos estaba saludando también por ahí. Carlos y Jacqueline, aún hay pocos participantes conectados, pero me imagino que en los próximos minutos se van a ir conectando los demás, ¿verdad? Pero nosotros comenzamos pues con la clase, ¿verdad? Porque ya son las ocho y cinco, ¿verdad? Y tenemos bastante contenido que ir viendo este día. Entonces por acá dice que el objetivo de la lección de este día es que los participantes aprendan a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. Recuerden que el tema principal de este día es personalizar, ¿verdad? Pero dentro de él vamos a incluir las tablas dinámicas con fecha, las tablas dinámicas de bases de datos externas, y pues la segmentación con fechas y la fórmula, ¿verdad? Que también es bien importante aprender a incluir campos con fórmula dentro de las tablas dinámicas. Todo eso en personalizar las tablas dinámicas. Dice por acá que el diseño básico de una tabla dinámica es uniforme. Dice que es un informe de tabla dinámica, está especialmente diseñado para consultar grandes cantidades de datos de muchas maneras diferentes y lo principal cómodas para el usuario. Calcular el subtotal y agregar datos numéricos. Resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Esto es lo que vamos a ver principalmente este día. Ahora, cabe aquí mencionarles, ¿verdad? Que no es que incluir una función o una fórmula dentro de una tabla. Es que vamos a poder incluir, como les digo, una vez me preguntó un participante si podíamos incluir aquí funciones de búsqueda, de referencia. No, ¿verdad? No es tan extenso el poder incluir todo tipo de funciones de las que Excel tiene dentro de esto. Principalmente, es decir, usted tiene productos, pues a lo mejor necesita incluir una multiplicación, una suma o eso, ¿verdad? Pero no es que así se van a incluir ahí funciones de análisis, funciones estadísticas, de búsqueda. No, no es tan extenso el poder incluir funciones dentro de las tablas dinámicas. También dice expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen de las áreas de interés. Mover filas a columnas y columnas a filas para ver diferentes resúmenes de datos de origen. Filtrar, ayer estuvimos filtrando. Ordenar, agrupar y dar formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder concentrarse en la información que le interesa. presentar informes electrónicos o impresos, concisos, atractivos y con comentarios. Y luego habla aquí de las partes de una tabla dinámica, ¿verdad? En Excel que vimos que es el filtro de informe, las etiquetas de columna y las etiquetas de filas y el campo donde colocamos los valores. Ahora, dice justo cuando se ha creado una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha la hoja, en la parte derecha de la hoja, la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de la tabla dinámica y aquí tenemos cada una de esas cuatro partes. dice que el filtro de informe, los campos que coloquemos en el filtro de informe, en esta área se crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre columnas y filas especificadas. La etiqueta de columnas en esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica y las etiquetas de filas pues contienen los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Los valores son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. Vamos entonces a avanzar. Luego vamos a ver el video de personalizar. Ahorita quiero comenzar ya con lo que es la tabla dinámica con datos externos. Nos vamos siempre a la pestaña insertar y a través del primer ícono, ¿se recuerdan verdad que dijimos ayer que tenemos dos íconos para crear la tabla dinámica? Entonces en este primer ícono cuando le hacemos clic en esta flechita, miren, se abren estas, bueno, tres opciones pero solo dos están disponibles de una tabla o rango que es el que utilizamos el día de ayer para crear la tabla dinámica y a partir de la cual pues nosotros elegimos que queremos la tabla dinámica dentro de la misma hoja donde tenemos la base de datos o simplemente crear diferentes tablas dinámicas en una misma hoja, ¿verdad? Este es uno de los que utilizamos ayer pero acá dice DT datos externos de origen, miren. Es similar el cuadro de diálogo que se abre pero no es el mismo porque en este encontramos esta opción que dice elegir conexión. Le vamos a hacer clic ahí y acá en mi caso me muestra, ¿verdad? Todas estas hojas que son de las cuales yo he utilizado ya en clases anteriores hojas para, de las cuales yo hago las tablas dinámicas. Si usted es primera vez que va a hacer una tabla dinámica con datos externos entonces a lo mejor aquí no le aparece nada. Si a ustedes acá no le aparece nada entonces vamos a hacer clic en el botón examinar en busca de más. Cuando le hacemos clic acá ya se abre este cuadro de diálogo, ¿verdad? En el cual vamos a seleccionar la unidad donde deseamos buscar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el escritorio y acá voy a venir a elegir estos libros uno y dos se recuerdan que son los que utilizo cuando trabajamos el tema de donde vimos consolidar los datos que tienen los productos y tienen diferentes hojas, ¿verdad? De enero, febrero, marzo y luego veníamos a consolidar todos esos datos. Entonces cualquiera de estas yo voy a utilizar. Por ejemplo, voy a abrir este que lo he nombrado así nada más como libro uno le hago clic en abrir y ahora me muestra acá las hojas que contiene ese libro. Recuerden que ese libro no tiene que estar abierto, ¿verdad? Aunque puede estar abierto pero no es necesario que lo tengan abierto. Por ejemplo, yo este libro llamado uno no lo tengo abierto. Miren, únicamente tengo abierto el de los datos que es el que les compartí y el de la plantilla que se descarga para este día. Entonces acá tengo, ¿verdad? La hoja de reporte de consolidados y aquí tengo las tres hojas de enero, febrero y marzo. Por ejemplo, voy a abrir esta de marzo. Le hacemos clic en aceptar y aquí de nuevo aceptar. Y acá, como la tabla dinámica aparece, mire, donde nosotros tenemos seleccionadas la celda, ¿verdad? A la hora que la comenzamos a crear. Entonces la tabla dinámica no es un objeto que usted va a venir y va a decir, la voy a arrastrar. Miren, no, ¿verdad? No es como un gráfico que le hacemos clic y lo movemos porque es un objeto. En este caso, si la tabla dinámica le aparece en un lugar donde no es ahí la posición que usted la quiere, ¿verdad? La necesita. Entonces lo que tiene que hacer es utilizar el botón para moverla. Vamos a ver, voy a bajar esto para poder ver acá las pestañas de la tabla dinámica y acá en este que dice analizar tabla dinámica por aquí está la opción para moverla. Miren, acciones y aquí dice mover tabla dinámica. ¿A dónde la quiero mover? Pues únicamente voy a venir a seleccionar por acá al inicio de la hoja, ¿verdad? Acá por la B2 ahí me va a quedar bien aceptar y ya con eso pues muevo la tabla dinámica al inicio de la hoja porque me había salido demasiado abajo, ¿verdad? Y no tengo más datos pues dentro de esta hoja. Entonces aquí la tenemos ya. Le va a aparecer en blanco y acá van a aparecer las pestañas, ¿verdad? O los encabezados que tiene esa hoja de cálculo y como estos únicamente tienen acá lo que era el mes de marzo y los productos, miren. Productos y marzo, ¿verdad? Se recuerdan que así más o menos son los datos que contiene ese libro donde trabajamos, esa plantilla de trabajo donde trabajamos ese tema de consolidar datos. Hay tres hojas así con enero, octubreo y marzo y posteriormente está para consolidar. Entonces aquí tengo ya los productos. Haciéndolo de esta manera creamos únicamente la tabla pero no hay que usted se va a traer esa base de datos que ya le va a aparecer vamos a ver acá en otra hoja, ¿verdad? O no. Únicamente es la tabla dinámica. La base de datos queda en su origen y todo y acá tenemos únicamente esos dos campos que nosotros pues podemos activar porque la base de datos solo tiene dos campos. Entonces yo voy a aprovechar vamos a ver por acá le voy a poner digamos que esto es precio, ¿verdad? Allá son las cantidades de los productos aunque aquí no coincidas, ¿verdad? porque no coincide ahí mucho con los precios pero así vamos a decir que esos son los precios de estos productos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos ahora nosotros? A esta misma tabla dinámica le voy a trabajar lo que es la fórmula. Miren. Vamos a aprovechar si ustedes las tienen también esta plantilla ahí, ¿verdad? que la trabajamos en la tercera sección pues sería bueno que también pudieran hacer la conexión, ¿verdad? Pudieran hacer esta tabla dinámica con esa base de datos que ya utilizamos en clases anteriores. No sé si hay dudas o preguntas todo bien hasta ahorita. Vamos bien. Tienen ustedes esa base de datos de consolidar datos para que puedan ahorita hacer el ejercicio. Vamos a ver. Todo claro, dice Esmeralda. Muy bien. Entonces la voy a venir a utilizar ahora el ícono de analizar tabla dinámica de los cálculos. Miren. Acá dice Campos, elementos y conjuntos. Le hacemos clic a ese ícono y en este menú desplegable pues vamos a elegir la opción que dice Campo calculado. Acá vamos a trabajar la función y el campo que queremos insertar. El nombre Campo 1 no lo quiero. Por ejemplo, si yo ya tengo estos precios que eran cantidades pero ya lo pasamos a precio entonces ese campo que voy a agregar ahora a esta tabla pues quiero que se llame IVA ¿verdad? Y acá vengo a estructurar bueno ya estaba ahí el igual ¿verdad? Acá quiero estructurar la fórmula para que a ese precio de una vez se incluya el IVA en esa tabla dinámica entonces productos no ¿verdad? Porque productos son acá los que tenemos necesito el campo de marzo lo agrego al hacerle doble clic él se agregó y acá pues le tengo que poner ¿verdad? por el 13% aceptar y ahí tenemos ya ahora el siguiente campo de esta tabla dinámica en la cual lo que hemos hecho es sacar ¿verdad? el IVA a el precio de estos productos suma de IVA vamos a ver vamos a ir a cambiar los nombres de ese campo porque a este a este no se llama suma de marzo sino que a este le vamos a poner precio ahí está ya y este pues no es suma de IVA ¿verdad? este va a ser únicamente el IVA aceptar quiero ver ¿qué me pasó? suma de IVA ahí está entonces aquí tengo ya los campos ¿verdad? con el precio por acá tengo el IVA y voy a agregar otro en el cual quiero que me dé el precio total o sea la sumatoria de los 33 del precio más los 429 del IVA de nuevo cálculo campos y elementos y conjuntos campo calculado el nombre siempre le va a aparecer ¿verdad? como campo 1 lo borramos y en este pues se va a llamar precio total o precio con IVA acá ya le aparece el signo igual con el 0 y acá lo que tengo que hacer es agregar ¿verdad? el campo de marzo aquí los campos le van a aparecer con su nombre original ¿verdad? porque este de marzo es el precio miren y aquí no lo ha reconocido como precio pero nosotros sabemos ¿verdad? que el de producto son los productos y el de marzo pues refleja el precio entonces marzo más el campo del IVA aceptar y aquí tenemos ya la suma ¿verdad? del precio total podemos configurar esta celda ¿verdad? desde acá o igual pues lo podemos hacer como lo vimos el día de ayer ir a personalizar ¿verdad? pero si no lo hacemos una vez estamos en esa configuración pues entonces lo más fácil es venirlo a hacer desde acá ahora ya tenemos acá tres campos le quiero quitar a este para que no quede tan largo únicamente el precio total y ahí tenemos ya nuestra tabla dinámica con datos externos y con dos campos que hemos agregado a la tabla que no se encuentran ¿verdad? no significa que únicamente los campos los encabezados que una base de datos tiene yo puedo agregar a una tabla no yo puedo venir a agregar más campos ¿verdad? y sobre todo si esos campos los voy a sacar con función no sé si nos quedó claro este ejercicio estamos bien hasta acá hola ¿qué se hicieron? todo bien Fátima dice que sí Esmeralda también Claudia también ¿verdad? todo bien todo bien entendimos bien bien cómo vamos a hacer para crear una tabla dinámica vamos a ver voy a agregar aquí otra hoja de cálculo vamos a ver y de nuevo ¿verdad? insertar muy bien Carlos ahí vamos dice haciendo los ejercicios exacto solo así uno puede decir si entendió o no o si algo se le quedó ¿verdad? voy a hacer otra tabla dinámica con datos externos vamos a ver hoy quizás la voy a hacer con esta plantilla que les compartí vamos a ver esta tiene datos actividad y filtro vamos a ver con la actividad la tabla de la actividad 2 lo voy a hacer y esta hoja pues ya este libro ya lo tengo abierto miren entonces tabla dinámica de datos externos elegir conexión recuerden que si ustedes no han hecho eso ¿verdad? todo esto les va a aparecer en blanco examinar en busca de más si el libro ya lo tenemos abierto usted tiene que hacer el proceso igual de buscarlo ¿verdad? de buscarlo en la unidad carpeta donde se encuentra este se llama vamos a ver aquí está datos para tablas dinámicas abrir a pesar de que ya lo tengo abierto pero tengo que hacer el mismo proceso por eso les digo no importa si está abierto o cerrado el libro pues igual vamos a tener que hacer el mismo procedimiento dijimos que tiene la hoja con actividad dos datos y filtro ¿verdad? voy a agarrar la de actividad dos aceptar y ahora de nuevo aceptar aquí está la tabla dinámica en blanco perdón y aquí están todos los campos que tienen ¿verdad? por ejemplo quiero ver los países son pocos ¿verdad? los países quiero ver las disciplinas ¿qué voy a hacer? pasar las disciplinas al área de columnas para que no me quede demasiado larga de forma horizontal de forma vertical sino que me dé un poco acá hacia las columnas para que pueda ver las diferentes disciplinas si ya tengo los países y tengo las disciplinas no me interesan los competidores sino que me interesan los puntajes estos no son contabilidad ¿verdad? no son datos de monedas sino que son puntajes de diferentes disciplinas deportivas entonces no los vamos a configurar a contabilidad sino que las vamos a dejar así ¿verdad? y ahí tenemos ya los datos de los diferentes países en cuanto a cada una de las disciplinas que participaron ¿verdad? según estos datos ¿verdad? ahora ¿dónde está esa base de datos? pues en el otro libro ¿verdad? aquí únicamente hemos venido a hacer lo que es la tabla dinámica y como siempre pues nos va a mostrar lo que es la sumatoria estas son algunas de las tablas dinámicas que vamos a elaborar en la base de datos que les compartí en el libro que les envié lo único que aquí pues verdad la hemos hecho así país puntaje nada más que tienen estas cp3 y todo eso esta es la en blanco mira son las diferentes que aparece datos que nos aparecen por ahí en blanco y aquí pues tenemos los competidores de cada país ahí sí ya se vuelve un poquito larga ¿verdad? pero en ocasiones pues puede ser que se necesite por ejemplo conocer quiénes son los competidores de Argentina de Brasil de Chile ¿verdad? aquí están ya ordenados y por país y cada uno de los puntajes que ellos han obtenido ¿verdad? entonces esta ya es un poquito más larga entonces esto de nuevo ¿verdad? ya hice dos tablas dinámicas con base de datos externas pues ahorita vamos a pasar a trabajar ya en los criterios de estas tablas dinámicas en la de esta que es bastante extensa y en la de las fechas ¿verdad? vamos a ir a ver el video de personalizar las tablas dinámicas para que veamos también qué más tenemos en personalizar y luego comenzamos a trabajar con esas otras bases de datos con otras tablas dinámicas hola bienvenido a tu clase de Excel intermedio te saluda Elizabeth Guillén este día continuamos trabajando con las tablas dinámicas primero tenemos la misma plantilla de trabajo de la clase anterior este día trabajaremos lo que es la actividad 2 donde encontrarás otros ejercicios para que puedas practicar las tablas dinámicas en este tenemos una base de datos diferente y cada uno de los criterios están elaborados conforme a dichos datos vamos a crear una tabla dinámica para poderte explicar el significado de cada uno de los campos que nos muestran nos vamos a la pestaña insertar tabla dinámica sin tener seleccionados los datos de origen con la cual deseamos crearla podemos iniciar este proceso los agregamos a la tabla o rango y a continuación nos muestra los diferentes diseños en este caso voy a elegir la tabla dinámico en blanco para poder crearla a partir de uno de los criterios establecidos vamos a revisar algunos de ellos dice que podemos crear tabla dinámica con la suma de puntos por deportista y prueba suma de puntos por país y prueba suma de puntos por país deportista media de puntos por país y prueba recuerda que cada uno de los criterios de la tabla dinámica es de acuerdo a lo que contiene la tabla de origen en este caso es una tabla elaborada en base a país competidor disciplina y puntaje vamos a establecerla entonces eligiendo el campo de los competidores la disciplina y el puntaje ahora puedes ver cómo se ha ido estructurando la tabla dinámica quiero mostrarte que en los campos de la tabla dinámica tenemos el filtro las columnas las filas y los valores pero qué significan cada uno de ellos el filtro de informes muestra el área que crean filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en la pantalla la etiqueta de las columnas es el área que contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica la etiqueta de filas contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica y por último los valores son los campos que se colocan como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila muy bien ahora vamos a personalizar esta tabla dinámica que ya hemos elaborado primero quiero mostrarte que los campos que has activado puedes moverla en cada una de estas áreas por ejemplo voy a arrastrar el campo de la disciplina hacia las columnas ahora puedes ver que la tabla dinámica cambió su posición de filas a columnas la suma de los puntajes puedo agregar también a esta tabla el país ahora cambia la estructura que tenía anteriormente veamos como podemos cambiar ahora el país a los filtros en este caso no lo va a mostrar por lo tanto debemos de cambiarlo si lo quieres en la posición de la columna puedes ver como ha cambiado totalmente esta tabla dinámica el objetivo de las tablas dinámicas es poder analizar de manera fácil y rápida la información por lo tanto debe de agrupar cada uno de estos campos lo regresamos de nuevo hemos cambiado la disciplina lo regreso al área de las columnas y ahora quiero cambiar el país de esta manera esta tabla dinámica es mucho más fácil su comprensión tenemos lo que son los competidores en esta parte de aquí tenemos lo que son las disciplinas y tenemos en esta área de filas lo que son el país el cual representa cada uno de estos competidores también quiero mostrarte que estos campos de la tabla dinámica puedes configurarlos a través del ícono herramientas estas son las diferentes opciones que puedes utilizar para cambiar el orden de los campos si quieres solo la selección de campos de esta manera vamos cambiando lo que es esta parte según como quieres que se muestre predeterminadamente vas a encontrar este diseño en el cual puedes ver los campos y cada uno de los criterios de la tabla que puedes activar o desactivar si necesita dejar de ver algún contenido de la tabla dinámica únicamente desactiva la casilla de verificación y de esta manera se eliminará de la tabla dinámica muchas gracias por tu atención prestada en esta clase nos vemos en la próxima de Excel Intermedio muy bien ahí tenemos entonces el video verdad y a nosotros pues ya avanzamos por acá un poco más con las tablas dinámicas y los diseños pues ahora cada vez que vayamos elaborando una tabla vamos a ir viendo también los diferentes diseños porque no la hemos personalizado mucho voy a comenzar con esta verdad creo que esta es la que ya elabore verdad que es la suma de puntos por deportista y prueba bueno esa no la hemos hecho entonces vamos a ver comenzamos entonces verdad con esas tablas dinámicas y luego vamos a ir a hacer la de la fecha si no si iniciamos la tabla y no hemos nosotros activado verdad una celda dentro de la base de datos entonces nos va a pedir que seleccionemos un rango verdad el rango de la tabla dinámica entonces lo mejor es iniciarla cuando tenemos activa una celda para que él haga la selección y no nosotros aquí tengo ya la tabla dinámica en blanco vamos a ver y ahorita vamos a crear esta que dice suma de puntos por deportista y prueba acá en esta hoja una esta suma de puntos vamos a ver el puntaje deportista son los competidores y la prueba pues es la disciplina verdad lo único que tenemos que hacer ahora es venir a vamos a ver si los competidores están bien ahí o si pasamos las disciplinas para las columnas aquí creo que nos queda mucho mejor verdad es la suma del puntaje de cada uno de los deportistas tenemos las pruebas acá lo que no tenemos en esta tabla dinámica es el país verdad aquí no nos interesa de qué país por ejemplo es el deportista Ricardo el deportista Alex el deportista Diego aquí únicamente nos interesa sus puntajes y en las disciplinas que participó verdad vamos a ver tenemos por acá los diseños ayer poco lo vimos verdad veamos tenemos por acá vamos a ver esa así le voy a dar ese diseño verdad también también tenemos las filas con bandas miren las bandas no es más que pues en las filas verdad se remarquen con esas líneas es como que apliquemos los bordes y tenemos también las columnas con bandas verdad los encabezados de fila si queremos que también tenga verdad encabezados de fila y los encabezados de columna miren ahí está como los marca verdad dependiendo del diseño porque nosotros hemos elegido y aquí tenemos ya nuestra primera tabla dinámica vamos a hacer estas son casi las mismas la media de puntos por país y prueba esa quizás es la siguiente que vamos a ir a hacer verdad para pasarnos a la de las fechas nos vamos de nuevo verdad a la tabla dinámica en blanco y en esta vamos a activar veamos que vamos a necesitar la media de puntos país y prueba únicamente vamos a utilizar el país y la prueba dice verdad entonces la prueba va a ser la disciplina vamos a ver igual verdad esa queda mejor acá y el puntaje pero del puntaje no nos están pidiendo la sumatoria del puntaje sino que quiere la media de puntos entonces la media de puntos verdad tenemos que ir a configurar ese campo por acá aquí tengo la media el puntaje entonces aquí en la configuración en la configuración vamos a ir a sacar la media verdad que viene siendo también el promedio podemos ir a configurar esos campos verdad para que nos apobrezcan con porcentajes ya que esto no es la sumatoria sino que debe de tener la configuración de porcentaje ahora si le activamos la configuración de porcentajes pues recordemos que nos va a aparecer verdad porque es ese número multiplicado por el 100 entonces por eso nos muestra así estas cantidades pero esa es la media verdad de puntos por país y prueba entonces así quedaría esta tabla dinámica vamos a pasar a la siguiente que es en la que incluimos lo que son las las fechas veamos es esta de filtros las otras de esta actividad no las voy a hacer porque son casi similares mejor pasamos a ver esta para que podamos ver la segmentación en fechas iniciamos entonces vamos a ver igual la vamos a hacer en una nueva hoja la vamos a iniciar en blanco y aquí por si necesitamos vamos a ver los vendedores únicamente son dos cuatro seis ocho diez vendedores los que tenemos vamos a ver vamos a ver los productos si no nos quedan ahí están uno dos tres cuatro cinco son cinco productos esta no tiene verdad esta hoja como es para filtrar estos datos se ocupan en los temas de filtros pues entonces no tiene criterio verdad pero nosotros dependiendo lo que queremos utilizar pues entonces así la podemos ir creando entonces ya tengo los vendedores tengo los productos y ahora vamos a ver lo que son las fechas miren pero necesitamos los pagos miren trimestre y años vea como se han activado acá los campos de fecha verdad esos no los tiene así la base de datos únicamente tiene fechas vamos a activar el campo de los pagos para que podamos ver acá las diferentes cantidades y esto si lo podemos configurar en contabilidad verdad ya que estos son pagos los que se han realizado o ventas en todo caso verdad de esta base de datos y ahora que ya tenemos vamos a ver la suma de los pagos y tenemos las fechas tenemos años veamos acá tenemos trimestre y lo queremos ver por trimestre quitamos los trimestres verdad es activo y tenemos aquí el campo de años estos campos vamos a ver voy a activar acá el trimestre en ambos miren nos aparece acá lo que es esta flechita para que nosotros podamos filtrar acá nos aparecen verdad las fechas y nosotros por ejemplo podemos elegir queremos ver únicamente las ventas referente al año porque aquí hay de dos años 2021 y 2022 entonces quiero ver únicamente las ventas correspondientes al año 2022 y a pesar de que está activado el campo fecha aquí únicamente vamos a ver las ventas de cada uno de los vendedores del año correspondiente 2022 porque cada año tiene por acá un pequeño cuadrito donde tiene un signo más y es para que ahí nosotros podamos expandirlo y podamos ver los meses en los cuales pues este vendedor ha realizado estas diferentes ventas entonces con las fechas pues se trabaja con las tablas dinámicas que vienen de bases de datos que tienen fechas y se activa ese campo pues se trabaja un poquito diferente verdad entonces qué pasó con la fecha del 2000 vamos acá está verdad está filtrada qué pasó con las ventas del año 2021 pues simplemente las ocultamos vamos a ver acá está verdad le hago clic en seleccionar todo y con eso ya no tenemos solo las ventas del año 2022 sino que también tenemos las del 2021 y aquí tienen que estar detalladas vamos a ver voy a quitar el campo de la fecha voy a desactivar este campo para que únicamente nos quede con los vendedores y los productos y ahora quiero activar lo que es la segmentación vamos a ver por acá voy a cerrar voy a cerrar este campo para venir a utilizar lo que es insertar escala de tiempo miren dice que se inserta un control de escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva las escalas de tiempo agilizan y facilitan la selección de periodos de fechas para filtrar las funciones de cubo tablas dinámicas y gráficos dinámicos aquí verdad se recuerdan que el día de ayer trabajamos con la segmentación de datos y pues podíamos elegir diferentes campos verdad de la tabla dinámica inclusive que no estaban activos acá pero este como es únicamente relacionado a la fecha pues solo ese vamos a poder activar le vamos a hacer clic en aceptar y nos aparece verdad vamos a ver se recuerdan que les dije ayer también que lo podíamos personalizar verdad en cuanto a estos colores y acá pues únicamente trabajamos con un rectángulo porque solo podemos activar el campo de la fecha tenemos acá vamos a ver aquí está el año 2021 y acá están todos los meses verdad desde enero hasta diciembre hasta acá llega diciembre miren del 2021 entonces acá nosotros tenemos que vamos lo voy a quitar porque le di en diciembre acá nosotros tenemos que decir verdad por ejemplo en el 2021 quiero ver las ventas que se realizaron en el mes de marzo pues simplemente no hubieron verdad no hubieron porque acá no hay nada que filtre la tabla en el mes de marzo veamos si hubieron en junio no hubieron veamos si hubieron en noviembre ahí si hubieron verdad hubo únicamente una venta a cargo del vendedor Nelson y aquí pues nos muestra la cantidad vamos a ver en diciembre en diciembre si hubieron más verdad dos cuatro seis siete vendedores tuvieron ventas en el mes de diciembre del año dos mil veintiuno entonces es mucho más fácil estar utilizando esta escala verdad de segmentación de fechas ya que nos permite de manera rápida elegir nosotros qué mes aquí solo tenemos dos años pero si tuviéramos muchos más años pues entonces igual aquí tendríamos todos esos meses de cada uno de los años que se incluyan para poder hacer esa segmentación por ejemplo aquí está en diciembre pero ya estoy acá en el año dos mil veintidós ahí están todas las ventas que se realizaron acá están la de noviembre octubre no hubieron septiembre tampoco agosto julio julio junio mayo abril marzo febrero vamos a ver permítanme que alguien está escribiendo por acá en el grupo érica creo que se desconectó y dice que tiene problemas con su sí creo que érica dice érica al parecer estaba conectada dice y se desconectó y no se puede volver a conectar que tiene problemas con su equipo aquí podemos ver verdad que las ventas que se han realizado únicamente han sido en los meses de noviembre y diciembre de ambos años verdad aquí tenemos el campo de meses miren y también tenemos verdad si no solo nos interesa ver el mes en general sino que nos interesa ver el día lo podemos hacer por trimestre aquí está ya resumido primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre cuarto trimestre del año 2021 primer trimestre del año 2022 no sabemos que las ventas fueron en el cuarto trimestre o sea octubre noviembre y diciembre del año 2022 más resumido verdad si nosotros sabemos que las ventas solo fueron en unos meses específicos pues para que lo vamos a tener perdón abierto de meses si solo en dos los últimos dos meses se realizaron esas ventas verdad tenemos el año miren si lo queremos ver en general por años ahí está la del 2021 y acá la del 2022 y si le interesa ver los días que días de que año veamos aquí está aquí está enero vamos a ver no verdad nos vamos a ir agosto vamos a ver aquí estoy en el 2022 aquí estoy en diciembre el 31 el 30 el 29 26 el 26 de diciembre del 2022 se realizaron estas ventas el 25 no hubieron el 24 si miren se realizaron esas ventas el 23 22 no hubieron y así venimos analizando verdad dependiendo lo que nosotros necesitemos analizar en las fechas 9 11 13 14 ahí sí dependiendo lo que nosotros necesitemos analizar en la fecha entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar quito el filtro verdad cierro este esta escala de tiempo verdad lo tengo seleccionado con la tecla suprimir y ahí lo elimino verdad entonces esa es una muy buena herramienta para trabajar o para analizar directamente verdad lo que es una tabla dinámica que incluye fechas se llama insertar escala de tiempo nos quedó claro todo bien verdad cómo se utiliza esa herramienta por eso les compartí esta base de datos verdad para que ustedes tuvieran ahí una tabla dinámica con fechas y pudieran ver cómo se utiliza ya que el día de ayer pues trabajamos lo que es la segmentación verdad con los datos este es un poco diferente porque en esta se incluyen lo que son diferentes segmentaciones verdad aparecen todas las que nosotros vamos a ir activando vamos entonces aquí tenemos ya está con el con el tiempo y nos falta vamos a ver esta es acá de la hoja de filtros verdad pues ahí podíamos hacer otras también con los diferentes datos que tenemos de zonas y de productos pero acá tenemos una muchísimo más grande cuántos datos dijimos que tiene mil no sé cuánto verdad tiene muchos exacto esmeralda si verdad si es primera vez que ustedes trabajan con tablas dinámicas con fechas y van a trabajar la segmentación la escala de tiempo pues hay que ver el video verdad y hay que tratar de hacer una y otra para que se pueda comprender mucho mejor verdad como todo si solo lo hacemos una vez medio lo entendemos si ya lo hacemos dos veces vamos obteniendo más práctica no digamos con tres cuatro verdad y ustedes pues a lo mejor tienen diferentes bases de datos verdad donde tengan diferentes fechas y entonces también verdad ustedes pueden ahí practicar armar de hecho yo con esta base de datos pues solo he hecho una pero como ya se las envié a ustedes ustedes pueden hacer otra verdad donde no necesiten los vendedores necesiten los bancos verdad o las zonas y le activan la fecha y van haciendo otras lo más importante es saber qué es lo que queremos mostrar en la en la tabla dinámica verdad porque la gente dice mucha gente me ha dicho que las tablas dinámicas sí que son difíciles tienen demasiados datos tienen demasiados datos cuando trabajan bastante datos extensas como esta ya van a ver y si nosotros no tenemos ninguna ningún criterio en base a qué vamos a analizar o qué queremos ver analizar en una tabla dinámica por ejemplo aquí tiendas son bien pocos miren solo son nueve tiendas voy a pasar las tiendas para el área de las columnas pero por ejemplo los proveedores quiero ver cuántos son ah son pocos son no están ordenados acá los proveedores veinticinco treinta y nueve cuarenta y cinco son quizás el número más alto que veo ahí son no hay un cuarenta ah pues hay cincuenta proveedores ahora unidades vendidas meses ahí la tabla pues ya se va volviendo ahora tenemos que tener en cuenta que si es una base de datos extensa pues a lo mejor el análisis en la tabla no va a ser tan corto verdad y no digamos si lo pongo al ancho de las columnas me va a quedar demasiado larga verdad demasiado grande hacia lo ancho entonces mejor que me quede un poco más larga acá hacia la fila ya llegué a la fila 205 entonces esta tabla dinámica está un poquito mucho más grande no es pequeñita como la que acabamos de estar viendo desde el día de ayer pero igual verdad no siempre vamos a manejar datos ahí de 10 15 y ya los vamos a resumir sino que pues en lo laboral verdad en la vida diaria los que trabajan con excel pues trabajan con bases de datos así grandes grandes extensa verdad en cuanto a datos contenido y todo lo que tiene entonces es bueno practicar también con este tipo de bases de datos que son extensas aquí está por proveedor los meses y aquí están las diferentes tiendas miren que más tiene esto esto tiene categorías esto tiene ventas y esto tiene descripción entonces acá mire categoría 6 ya se nos vino proveedor 1 mes de enero categoría 6 producto 1 producto 2 febrero categoría 6 aquí ya viene por meses verdad de la descripción los proveedores de dónde vienen los meses acá en esta tabla quiero ver y los meses no los he activado todavía tenemos la venta tenemos y acá tenemos los diferentes meses veamos aquí está la hoja 4 aquí está la pestaña de meses por eso me quedó tan larga verdad pero igual miren sin los meses me llega o ya pasamos ya pasamos casi ya llegamos a la fila 300 con todos esos datos verdad y ahora solo tenemos categorías no tenemos meses entonces mucho mejor acá con los meses aunque queda mucho más larga pero ahí tenemos ya pues todo lo que es verdad lo que contiene esa tabla esa base de datos igual verdad si no la necesitamos así de larga entonces quitamos bueno las ventas si son importantes las unidades vendidas no la categoría los proveedores si la tienda también ahí ya la venimos resumiendo quitémosle ahora los meses y ahora si ya nos quedó un poco más corta verdad los productos son bastantes proveedor descripción quitando la descripción nos quedaron solo los proveedores y las tiendas y ahora si verdad solo hemos ocupado hasta la fila 55 pero pues eso depende de que necesitamos ver en una tabla dinámica verdad guardemos todas estas tablas dinámicas que hemos elaborado porque el día de mañana con todas estas comenzamos a trabajar en lo que son bueno y las otras que hice de acá y las otras que hice de los datos externos verdad que acá está esta y tengo también la de de base de datos externa que tenemos aquí con fórmula con estas mañana comenzamos a trabajar lo que son los gráficos dinámicos y de nuevo verdad vamos a trabajar a darle una revisadita a todos los laboratorios para que ya todo esté listo para que ya el jueves todo esté para que terminemos el curso y para que ustedes puedan recibir por ahí su diploma verdad muchísimas gracias para los que estuvieron conectados verdad y también para los que van a ver por ahí la clase después ahí en una retransmisión ya que estuvieron pocos conectados este día por ahí en el grupo creo que escribieron dos Tadeo creo que fue el que escribió también que hoy no pudo conectarse parece que iba de camino a la casa verdad el tráfico pues cada día es un poco más difícil entonces sabemos que a veces a las ocho verdad ya la gente que sale a las seis o seis pasadas no logra llegar verdad ya no estaba la tabla Fátima no lo había guardado quizás le dio algún error y no cuando se cierran los archivos así de imprevisto y a veces pues no tienen ahí la recuperación automática por eso no le apareció quizás Fátima hágalo de nuevo entonces para que mañana lo tenga porque mañana van a decir y de dónde está haciendo ese gráfico pues de las tablas que hice lunes y martes verdad entonces hagámoslo busquen ahí su su libro donde trabajamos lo de consolidar para que puedan hacer también esa tabla dinámica con lo que es la fórmula verdad así van van a ir practicando un poco más buenas noches para todos bendiciones nos conectamos de nuevo mañana a las ocho de la noche buenas noches bendiciones buenas noches buenas noches feliz noche